Bienvenidos nuevamente a otra emisión de este su programa. En esta ocasión vamos a explorar esta otra parte del arte cotidiano y profesional, que es la actuación. Vamos a entrevistar a Mario Zaragoza, quien ha sido calardonado con la máxima presea de nuestro cine. Ahora comienza 69 grados. ¡Gracias! 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 ¡Diga lo que digas, la gente me creerá a mí, no a ti! No, la gente ha cambiado. Estamos en el 77. Esta sociedad valora más mi libertad que su hipocresía. Se llama Jorge Castro. Me está apuntando con una pistola. Muy bien. Quietecita. Me llamo Ángela. Me van a matar. Eso es. ¡Gina! ¡No! 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 ¡Gina! ¡Gina! ¡Juny, I'm coming! ¡I'm coming! ¡Junca! La actuación es el proceso de investigación personal que hace el actor para descubrir un futuro personaje a representar. Comienza desde una interiorización para conocer el principio de dicho personaje y traerlo desde lo más profundo para transformarlo en un personaje integrado. La actuación es descrita como acciones hechas por un personaje dentro de la escena teatral. Aunque dichas acciones son auténticas, deberían por lo menos estar cargadas de una intención que permita que el observador se estimule y lo hubiera recibir un mensaje en su totalidad. Según Strasberg, la actuación es la capacidad para reaccionar ante estímulos imaginarios. En los comienzos de la historia del cine, los actores llevaron a las pantallas interpretaciones exageradas y teatrales. El primer personaje dedicado al desempeño actoral que tuvo crédito en una película fue Florence Laurens. Actuar es el arte de fingir, inventar algo y hacerlo totalmente creíble. La forma más rudimentaria del actuar cotidiano es la actuación para con los demás, inventando roles y personajes ficticios con el fin de caer bien a un grupo o a una persona. El ser humano es un actor, actúa sin sentir y sin pensar. Sin embargo, es importante recordar la frase de Joseph Gubus, que dice que una mentira dicha mil veces se convierte en verdad. Así que ten cuidado con lo que mientes porque puede hacer daño a los demás. Examine tus pensamientos y sentimientos, porque ese es tu actuar. Las cosas cambiaron por completo gracias a la Actor Studio, escuela de arte dramático fundada en Nueva York en 1947 por Lee Strasberg y Elia Kazan, la cual basó su enseñanza en el método fundado por Konstantin Sergeyevich Stanislavski. Un actor es una persona que interpreta a un personaje en cine, televisión, teatro, doblaje o radio. La verdadera creación en la actuación debe recordar siempre al público que está presenciando un espectáculo y dentro de esa atención sufriendo cambios en su pensamiento y concentración. El espectador siempre está involucrado y al mismo tiempo siempre está afuera a cada instante. En la actuación, la representación, solo hay tres cosas necesarias. El texto, los actores y el público. La representación puede ser mímica o utilizar el lenguaje verbal. ¡Gracias! Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, volar ya. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, volar ya. El primer actor del que se tiene conocimiento escrito fue el griego Tespis, que actuó en el Teatro Dionisio en el año 534 a.C. Regresamos con más de los métodos que usan los actores para desarrollar su capacidad histriónica. HISTRIÓNICA HISTRIÓNICA